¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trasladando los aros y ahora van a entrar a la segunda caja, la más grande de este circuito. Y allá adentro a trabajar con unos esféricos gigantes. Y por eso este circuito se llama la caja negra. Esos cuartos oscuros, mucha concentración. Atentos a las luces, de los colores de los equipos que representan. Allí está Chelly, allí está la bala. Que tiene una leve ventaja en este momento, derribando con puertas. Le recuerdo, familia Exatron, que estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron All Stars. ¿Qué le parece el circuito de ayer y qué le parece el circuito de hoy? Arriba, arriba con las dos manos. Escuchen los sonidos del circuito. La renga, el grito. El apoyo de todos los atletas. ¡Cheri, otra vez! ¡Cheri, otra vez! ¡Cheri, otra vez! ¡Más, más, más! Va a llegar primero, caminando allí, la bala de Nikayu. Ya derriba la mitad de esa estrella gigante, Chelly Cantú. Comienza a lanzar la bala. Recuerden, un aro en el tubo de la derecha, otro aro en el tubo de la izquierda. Y finalmente en el medio. Tiene una dificultad tremenda Chelly. Chelly está buscando la pesa, no la consigue. ¿Cómo se le ha complicado a Chelly? Sigue lanzando la bala de Nikayu. Le grita el equipo azul a la bala. Ya Chelly consigue la pesa. Se le sigue complicando. Ya colocó un gano en posición de Nikayu. Cierra ojos, cierra ojos, cierra ojos. Gateando Chelly. Se equivocaba, se equivocaba de lado. Pero ya llegó al área de la puntería a trabajar con los aros. Y escucha los pasos, la bala de Nikayu. Coloca el primero y estamos iguales. Marisela, Chelly por la victoria. Tiene la ventaja. Chelly Cantú. Marisela, Chelly Cantú. Vaya victoria. Allí está la primera campeona de Exatron Estados Unidos. Tomando la responsabilidad. Colocando la primera victoria del equipo rojo. Frenando los ataques del equipo azul. Y así reacciona el equipo rojo. Marisela, Chelly Cantú. 3 a 1 en la pizarra a favor del equipo azul. Casi lo logro. No me voy a dar por vencida. Obviamente te frustra como no dar ese punto, ¿no? Pero voy a pasar la página. Voy a intentarlo otra vez. Ya lo sentí. Siento que tal vez me confié un poquito porque no llegaba. Pero bueno. Siento que tal vez me confié un poquito.